¡Sed Galahad! Han atacado el carruaje en el que viajaba Lord Hastings. No sabemos si ha sobrevivido alguien. Lucan y Graeme Percival, conmigo. ¡Hastings podría estar vivo! ¡Debemos encontrarlo! ¡Hay un escopetero! ¡Rebelte abatido! ¡Galahad ha cubierto! ¡Granada! ¡Malditas ratas! ¡Una vaca! ¡Voy a recargar! ¡Ponte aquí viento, me sigue a la Jard! ¡Se tiene caído! ¡Necesita recargar! ¡Rebelte abatido! ¡Rebelte neutralizado! ¡Arriba! ¡En el tranvía! ¡Hay que llegar acá! ¡Uno de estos están aquí! ¡Ya estoy listo! ¡A cubierto! ¡Se está la Jard! ¡Porquita! ¡Necesito recargar! ¡Voy a porquil! ¡Eso! 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 ¡Voy a recargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado! ¡Hemos recuperado esta parte del puente! ¡Rapso! ¡Hay que salvar al Lord Hastings! ¡Hay que sacar a Hastings! ¡Yo le cubro! ¡Lukan y Grain! ¡A mi señal! ¡Sacadlo cuando levante el carruaje! ¡Entendido! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Volvamos a palacio! ¡Volvamos a palacio! ¿A dónde vas, Grey? ¡Terminemos lo que empezamos! ¡Ya habrá tiempo para vengarse! ¡No estás en tus cabales! ¡Grey, quieto! ¡Volvamos a palacio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!